Una de esas tantas mañanas donde decidimos desayunar unos hot cakes o waffles, lo primero que preguntaremos seguramente será, ¿dónde está la miel? Y claro, disfrutaremos nuestro desayuno sin ni siquiera pensar en el proceso para obtener esa miel que endulza nuestras mañanas. Sabemos que la miel la producen las abejas, pero no sabemos que para conseguir esta, hay que esperar un largo tiempo, muchas horas de trabajo, además de depender de las condiciones climatológicas para lograr una buena producción. La mejor temporada para recoger la miel es después de la floración, ya que la producción está en su punto y si la colmena es fuerte, los resultados serán mejores, ya que se pueden llegar a recoger hasta seis salsas. Es decir, los paneles que contienen la miel, y por si esto fuera poco, las colmenas cuentan con unas rejas que captan el polen, el cual se puede consumir directamente. El proceso comienza cuando el apicultor, ya habiendo calendarizado su cosecha, se coloca el traje y se encamina hacia el apiario, el cual debe estar en un lugar alejado por cuidado de las personas. Antes de llegar el apicultor, encenderá un ahumador, el cual calmará a las abejas para poder trabajar de manera adecuada. El primer paso para la extracción de miel es avisar a las abejas que se van a revisar las colmenas. Esto se logra esparciendo un poco de humo a través de la colmena para poder adormilar a las abejas. Enseguida, el apicultor comienza a levantar las salsas para verificar la población. Para poder terminar la producción de miel, el apicultor debe sacudir un poco los bastidores para despejar a las abejas y poder ver cómo se encuentra la miel. En algunas ocasiones, estos bastidores tienen paneles falsos, los cuales no tienen miel y son usados por las abejas como puentes para poder hacer más fáciles sus labores de producción. Y si está lista para la recolección, el apicultor retira los bastidores en las llamadas salvamieles. Al estar retirando la miel, el apicultor debe evaluar la fortaleza de la colmena para determinar si debe separar la población para generar una nueva colmena a fin de que el alimento restante no ponga en riesgo su producción y se genere lo que los productores llaman pillaje. Una vez que la miel ya fue seleccionada y se guarda en las salvamieles, debe ser transportada en un vehículo, pero este deberá detenerse por lo menos tres veces para evitar que las abejas lleguen al proceso de centrifugado. Al llegar, la miel es transportada a la cámara de operculación, donde las celdas serán abiertas por medio de un corte y estas se colocarán en una centrifugadora para obtener la miel en forma pura. El resto permanecerá en un proceso de escurrimiento para obtener lo más posible de la miel. Finalmente, esta se envasa de manera directa y está lista para su distribución y venta. Una vez viendo este proceso, entenderemos un poco más el valor de este oro líquido. Con imágenes de Carlos Millán y Víctor Oseguera para 360 TV, Manuel Curielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!